Seguimos con el camino, camino como de aquellos discípulos, como también figura del camino de la vida, pero de la vida con Cristo, con Cristo que camina a nuestro lado. Dice justamente en el capítulo 20 el Señor, a propósito de la resurrección de los muertos, que aquellos que serán juzgados dignos de tener parte en el otro mundo, de la resurrección entre los muertos, son parecidos, son como los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. El compromiso cristiano, la vida consagrada, el martirio de todos los días, de miles y miles de hombres, de mujeres, a través de todo el mundo, no conocen o no reconocen otro fundamento más que este reencontrarse. Es decir, que puede estar la mirada siempre más allá, en ese reencuentro con Cristo. Para aquel que avanza en la vida con Cristo, invisible pero presente, el corazón se inflama sin que él sea consciente. Dios se revela en la existencia de cada día. Las Escrituras, meditadas en la escucha de Cristo, el intercambio con él en el diálogo de la oración, fuente del camino a la vida, el lugar de una revelación, donde la vida encuentra su sentido. De etapa en etapa, la comunión total con Cristo resucitado es por la Eucaristía, que se le ha llamado a veces justamente por eso, pan del camino, y sobre todo viático, viático que nos acompaña desde toda la vida, especialmente también en el último trance, que manifiesta su presencia en medio de su pueblo. Él viene para vivir en cada uno su misterio de amor, haciendo de sus discípulos también seres de amor. El Papa Gregorio Magno comenta así el Evangelio de los discípulos de Maus. Dice, los discípulos se ponen en la mesa, ofrecen de comer, y Dios, que no habían reconocido en la explicación de la Escritura, ellos lo reconocen en la fracción del pan. Es decir, no ha sido escuchando los mandamientos de Dios que han sido iluminados, sino poniéndolos en práctica. ¿Por qué? Porque le dieron de comer, a eso se refiere. Vosotros veis, decía el Papa, que el Señor no ha sido reconocido mientras hablabas, sino que se ha dejado reconocer cuando a Él le han dado de comer. Amad entonces, decía, exhortaba la hospitalidad, amad las obras que inspiran la caridad. Recibid a Cristo en vuestras mesas para ser recibidos por Él en el banquete eterno. En el instante mismo, dice, ellos se levantaron, eso también dice la Escritura, los discípulos de Moos, y partieron hacia Jerusalén. Es decir, se les abre el entendimiento, lo reconocen, a partir del pan, no lo ven más, y ahí no se quedan, perdón, sino que se alzan y se ponen en camino hacia Jerusalén. Es decir, como Cristo se ha elevado entre los muertos, así también los discípulos, ellos mismos, hacen experiencia de la resurrección. No utilice por la palabra y por la Eucaristía, la vida, cuando uno vive de la Eucaristía, hay toda una, la última encíclica justamente de Juan Pablo II, era, la Iglesia vive de la Eucaristía, y nosotros vivimos de la Eucaristía, nos nutrimos de él, nos nutrimos también de la palabra, claro, vivimos también nutridos de la palabra. Bueno, la vida cristiana, entonces, no es más, no es simplemente un éxodo, éxodo, quiere decir, éxodo, o éxodus, ¿de dónde viene? Camino de salida, han visto, dice un amigo, cuando veían los cines, éxito, ¿no? creía que, cuando no se iba, le auguraban éxito, ¿no? Es salida, ¿no? Bueno, éxodus, éxodo, es un camino de salida, entonces, no es tanto, solamente un camino de salida, es el nutrimos de la Eucaristía, sino que es, y atención con la palabra, porque lamentablemente, hay términos que pueden ser equívocos, es un sínodo, un sínodus, sínodus es un camino que se hace junto, en conjunto se hace ese camino, y es el que crea la iglesia, el sínodo verdadero, y que se hace junto, que se camina junto, pero se camina junto, ¿a dónde? Hacia Dios, ¿con quién? Con Cristo, porque de él se parte, y él se va, sino, cuando un sínodo no es tal, entonces no es sínodo, no es sínodo, es más bien un éxodo, si nosotros caminamos en la luz, como él mismo, en la luz, estamos en comunión, los unos con los otros, esa es la comunión verdadera, estando, caminando, bajo la luz de Cristo, en la luz de Cristo, y esto justamente, que acabo de decir, es la primera carta, de San Juan, en el primer capítulo, en el versículo 7, para ser más preciso, bueno, partiendo de Jerusalén, los discípulos de Maús, caminan, de día, pero, sus rostros, eran sombríos, el camino, de retorno, se hace en la noche, pero, está lleno, de una luz interior, ¿por qué? porque, en el medio está Cristo, Cristo resucitado en ellos, está en ellos, y ellos lo están llevando a los demás, a los otros, Lucas nos dice, que llegados a Jerusalén, los discípulos, cuentan a los apóstoles, las cosas del camino, es así que, como, como, nombra, San Lucas, este encuentro, con el resucitado, para el pueblo de peregrinos, que es la iglesia, la vida, son las cosas del camino, la jerarquía, que representa, representa, los apóstoles, tiene como, como, como rol, como papel, fundamental, confirmar, la experiencia, vivida, en contacto, con Cristo, en el camino, cotidiano, garantiza, la jerarquía, debe garantizar, el camino, propio, de cada uno, la jerarquía, es una asamblea, en marcha, eso justamente, quiere decir iglesia, la, lo hemos dicho, alguna vez, la, etimología, de iglesia, viene de eclesia, eclesia, en la palabra griega, bueno, primero, latina, pero viene de eclesia, que es griega, en sí, la palabra, que es una traducción, de la palabra hebrea, kajal, que significa asamblea, es la asamblea de Dios, esa palabra, kajal, se ha traducido, en griego, con dos términos, sinagoga, y eclesia, justamente, nos llamamos, eclesia, desde el comienzo, para diferenciarnos, de la sinagoga, pero la raíz es la misma, significa exactamente, lo mismo, pues la verdad, la iglesia, es la asamblea de Dios, y, es la asamblea, que está en camino, en marcha, como, los doce, alrededor de Cristo, cuando va subiendo a Jerusalén, nosotros somos el templo de Dios vivo, así que, Dios lo ha dicho, yo voy a tener en medio de mi pueblo, y, con ellos caminaré, esto es la segunda carta a los corintios, capítulo 6, versículo 16, para San Lucas, el camino de Cristo, hacia la pasión, al hilo del evangelio, se vuelve, en esa noche, en el atardecer de Pascuas, el camino con el resucitado, y sobre todo, después de Pentecostés, ese camino de Cristo, en su iglesia, hacia el corazón del mundo, para los verdaderos discípulos, Jesús revela la práctica del evangelio, como una partición, que se vuelve, una partitura, más bien dicho, que se vuelve música, mientras que es, en la medida en que es cantada, en la medida en que es ejecutado, esta experiencia de resucitado, en la vida de cada día, es la fuente de una alegría nueva, que nada, nada, jamás, podría, o debería hacernos olvidar, esta alegría es inefable, a tal punto que, en su alegría, ellos no creían aún, y, y, estaban totalmente, atónitos, algunos días más tarde, después de la ascensión, Lucas nos dice que, nos dice, que volvieron a Jerusalén, con gran alegría, y estaban constantemente, en el templo, para bendecir a Dios, que interesante, volvieron, y iban al templo, al templo de Jerusalén, por esto, justamente, es el último versículo, 24, 53, el Evangelio, se dirige al templo, donde había comenzado, en la alegría, la alabanza, que no cesa de habitar ahí, es en esta alegría, que los creyentes, son convidados, en la imploración, ferviente del Espíritu, y la misión, entre los hombres, pero, ahí terminamos, porque, ahí comienza, otra historia, terminamos en el templo, en esa alegría, en ese, en ese ir, salir, al mundo, a llevar a Cristo, a llevar la alegría, al Evangelio, pero, a partir de ahí, comienza otra historia, que es justamente, la de los hechos, los apóstoles, del mismo autor, San Lucas, pero, nosotros terminamos, esta serie, aquí, alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito, y alabado. y alabado sea Jesucristo, y alabado sea Jesucristo, y alabado sea Jesucristo,